Luego del gran lanzamiento de temporada de invierno, evento del cual aún tenemos la segunda parte para compartir con todos ustedes y lo vamos a hacer más adelante. Ahora vemos cómo se disfruta de este junio, mes del vino y el chocolate en Enjoy. Rodeada de tanto alcohol, la verdad que no sé cómo arrancar la nota. ¿Cómo estás Magalí? Entre alcohol y chocolate. Ah, impresionante. El chocolate que se caiga el alcohol a casa. Sí, todo, todo. Estamos rodeados. ¿Cómo estás el lanzamiento de este nuevo mes? ¿Junio, mes del chocolate y el vino? Mes del chocolate y el vino. Tenemos un montón de actividades en el hotel. Todos los martes vamos a hacer actividades en Zoe. Vamos a ver clases de chocolatería, de bombonería, de pastas artesanales con cacao de Puerto Rico, que las voy a ver yo el último martes. Después los miércoles vamos a hacer activaciones también. Tenemos el wine dinner en San Tropez, que uno de los platos va a ser con chocolate. Vamos a hacer también el 22, una entre copas abajo también, que es como una degustación de vinos, que tiene pequeños maridajes. Y después pasan a otra sala donde tenemos todos unos buffets y seguimos con toda la cata de vinos. Tenemos todas las bodegas acá durante todo el mes también. Y tenemos las esculturas de chocolate también, que tenemos un artista que trabaja con nosotros. Todas las esculturas que tienen acá están todas hechas en chocolate. La verdad que es súper disfrutable y hay varias opciones lindas para degustar chocolate y vino sabor en este mes. Yo voy a hacer masas saladas de pasta con chocolate, rellenas y todas las pastas, todo lo que es la parte italiana en pastas artesanales cortadas a cuchillo y pastas rellenas. Todo a base de chocolate. ¿Cuál es la historia del chocolate? Vos que la tenés clarísima, Jiménez. La historia del chocolate, bueno, data de mucho tiempo atrás, arrancando por el uso del cacao. Especialmente en México era un producto súper respetado y súper valorado por las culturas aztecas, mayas. No solamente tenía usos gastronómicos, sino también usos medicinales. No era el chocolate como lo conocemos ahora, sino que era el grano del cacao. Se dice que también desde Grecia se le proporcionaban notas muy importantes al chocolate. Mucho respeto al chocolate. Y bueno, y hoy para todos los cocineros, para todos los reposteros, es el producto de lujo, el producto máximo con el que uno puede trabajar. Martín Escala, ya es argentino, pero uruguayense. ¿Cómo vendría a ser ya? ¿Es una mitad y mitad? Mitad y mitad, sí. En verdad, vengo hace tantos años a hacer demostraciones aquí a Uruguay. Y tengo también tantos conocidos, tantos amigos, que en verdad ya es un poco argentino, un poco uruguayo. Y en esta oportunidad tengo el placer de ser partícipe de esta acción. Y por supuesto tratar de siempre transmitir conocimientos, experiencias. Y por supuesto poder degustar nuestros chocolates con nuestros clientes o futuros clientes, en definitiva. Para el día de hoy vamos a hacer una demostración, una breve demostración. Vamos a templar chocolate, vamos a hacer algo de chocolate en rama, algo de chocolate artesanal, tipo chocolajas. Y también tenemos ya previsto hacer una pequeña degustación de bombones de pistacho y también bombones de almendra. Muchas gracias. Como siempre un placer. Gracias a vos y a todos ustedes.